Claro que si, complacemos, avanzamos, avanzamos Y esto es Centenario Perón del Sur Bienvenido en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder La jaiba te va a morder Si te fallas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder La jaiba te va a morder Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona En la jaiba, en la jaiba, en la jaiba borredona Si te mueves ya te pica, déjalo también la cola Si te mueves ya te pica, déjalo también la cola Saborcito Y nos vamos directamente hasta Tenanguillo de las Peñas Si te vayan normal No te quites los cosones porque la jaiba te va a morder Se va a morder, se va a morder Si te vayan normal No te quites los cosones porque la jaiba te va a morder Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica el talón también la cola Si te mueves ya te pica, el galón también la cola Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica, el galón también la cola Y báilale amigo cuiniqui, y báilale Ajá, ajá, izquierda y derecha Su, 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 su Si te mueves en el mar No te quites los cajones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica, el galón también la cola Si te mueves ya te pica, el galón también la cola Claro que si compadre, vamos a seguir allí con este bonito popurrí Claro que si compadre, para todos los amigos por ahí que se encuentran bailando Claro que si con su pareja, claro compadre, vámonos con algo que dice más o menos así Amigos voy a enseñarles un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, grande hasta mis chiquititos El juego en Taka Taka es un juego popular Lo juega toda la gente y se los quiero enseñar Amigos voy a enseñarles un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, grande hasta mis chiquititos El juego en Taka Taka es un juego popular Lo juega toda la gente y se los quiero enseñar Se los voy a enseñar, se los voy a enseñar Se los voy a enseñar, se los voy a enseñar Agarra las dos bolas, agárra el meclatito Agarra el anillito y le metes el dedito Agarra el meclatito y le metes el dedito El taca-taca-taca-taca-taca Amigos voy a enseñarles un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, grandes a mil chiquititos El juego es taca-taca, es un juego popular Lo juega toda la gente y se los quiero enseñar Amigos voy a enseñarles un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente, grandes a mil chiquititos El juego es taca-taca, es un juego popular Lo juega toda la gente y se los quiero enseñar Se los voy enseñar, se los voy enseñar, se los voy enseñar Se los voy enseñar, se los voy enseñar Agarra las dos bolas, agárra el meclatito Agarra el anillito y le metes el dedito Agarra las dos bolas, agárra el meclatito Agarra el meclatito y le metes el dedito Por ahí quedó el tema, claro que sí compadre Este bonito popurrí de dos canciones por ahí compadre Espero que haya sido un desagrado Vamos a seguir más para adelante con los demás temas A la vez compadre Gracias por ver el video